Buenas tardes y bienvenidos. Las autoridades de Cali están tras la pista que conduzca al esclarecimiento del crimen del escolta Arley Hernán Chalá, escolta del líder social del Chocó, Leiner Palacios. Hay 20 millones de recompensa para quien entregue información sobre los autores de este homicidio. Fue en esta calle del barrio La Selva, en Cali, donde un sicario atacó a Arley Enrique Chalá cuando se dirigía a su lugar de residencia. En la cual varios impactos de bala, nos dicen más o menos que fue 9 o 10 impactos de bala con más de 18 orificios de salida, es lo que nos dice preliminarmente la policía metropolitana y además la presencia de tres personas que participan en este asesinato. De inmediato la policía empezó la tarea de intentar ubicar a los sicarios. Junto con la fiscalía hemos organizado un equipo investigativo orientado a identificar las causas y a establecer plenamente este lamentable hecho. Chalá había llegado hace ocho días a Cali como miembro de la seguridad del líder social Leider Palacios. Él se encuentra en Cali refugiado luego de recibir amenazas en su natal Chocó y llevar el proceso de las víctimas de Bojayá. Es un atentado precisamente que me indica que en cualquier momento me van a matar. Es una persecución precisamente a mis actividades. Es una manera de intimidarme a mí y asustar a mi familia. Es una manera de acorralar nuestra labor como defensor de derechos humanos y de construcción de paz. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 20 millones de pesos para quien suministre informaciones sobre los autores de este crimen. Y mientras esta tarde se realizará un consejo de seguridad en Cali para abordar el tema de amenazas a líderes sociales, hoy los familiares de la escolta llegaron a esta ciudad para trasladar el cuerpo de la víctima a Kiddo. Esperamos que realmente tengamos rápida información para poder categorizar este evento y rechazarlo de entrada porque nos parece que es un hecho aleve. Los líderes del país vienen sufriendo una persecución y un asesoramiento sistemático, digamos, por su actividad como líderes sociales. Y no nos queda otra tarea que acompañar y ser solidarios con quienes tienen esa actividad hoy en el país y sobre todo en una ciudad como Cali que hoy para muchos ofrece un espacio de protección y de albergue. Chala trabajó en la policía y hace tres años pertenecía al grupo de la Unidad Nacional de Protección y se encontraba en Cali haciendo parte de la escolta del INER Palacios.